...que no me pones la manita ni por accidente. ¿Conocés a mi novio? Ahí empieza el toquetero. Estoy investigando una denuncia. ¿Contra este restaurante? Me quiero ir a la mierda. No sé a dónde, lejos, qué sé yo. México. Yo sé, un poquito mal estoy. ¿Tampoco te hablas del restaurante? Belvedere, mamá. ¿Como papi? Sí, como papi, sí. Es que Norma es una cosa. Como un ángel. Mi ángel. Tengo un papá que me cuenta todo tipo de desgracias. Yo me río todo el tiempo porque me hacen mucha gracia. Yo los voy a cuidar siempre. Toda la vida, no importa. Que aunque dure muchos años... ...mi abuelo dice que es corta. Sí, sí, sí. El hijo de la novia no era Ariel Ross, sino Héctor Alterio. Ese gran actor argentino todavía vive en todos. Todavía está viva Norma Leandro. Héctor Alterio todavía vive. Son, digamos que un dream team del cine argentino que se reúne en esta película, El hijo de la novia. Una película del año 2001 que también fue un gran éxito de taquilla. Estuvo nominada a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Oscars. Claro. Nominada. Eso ya es mucha gracia. Estuvo bien. Tiene unos diálogos muy interesantes, hombre. Tiene unos parlamentos muy bonitos, muy bien escritos. Lo ponen a uno a pensar muchas cositas. Tengo buenos recuerdos de esta película. Sí, es una película divertida para ver en familia también. Es una película de esas de ver en casa también, como dice la gente, tipo arrunche. Sí, total. Para ver en pareja, para ver con la familia, también para ver solo. Si no hay posibilidad de encontrar compañía, también se puede ver esta película solo. Es una película entrañable. De esas que a uno le quedan sonando toda la vida. El cine argentino tiene eso. Es un cine muy prolífico. Nos ha presentado historias muy interesantes. Tiene historias mínimas. Tiene drama. También ha exorcizado sus fantasmas con la dictadura. La noche de los lápices. Aquella famosa película de la noche de los lápices que todos vimos. Y películas de época, películas modernas. Eso es lo que me gusta de ese nuevo cine latino. Que posteriormente vamos a hacer un programa donde hablemos de nuestras películas favoritas del cine latino. Que muestra también la cotidianidad. Y nos muestra que América Latina es básicamente la misma. De México para abajo todo es como lo mismo. En cuanto a comportamiento. En cuanto a las cosas que suceden. Entonces uno se ve reflejado en una película argentina. Una película peruana. Una película mexicana. Perfectamente se ve uno reflejado. Sí, porque todos tenemos esa connotación de latinos. De cercanos. De abrazadores. De querendones. De que la familia es muy importante. De que tranquilamente en toda Latinoamérica hay hijos de 40 a 50 años viviendo con sus padres. Lo que no sucede en otras partes del mundo. Pero que para nosotros puede llegar a ser muy normal. Y esa sensación de cercanía. Eso es de toda Latinoamérica. Sí. Eso es de todo. Donde lo importante es la familia. También pues hay dramas de todo tipo. Entonces me parece. A lo que voy es que me parece interesante. Como que no se queden en exorcizar los fantasmas. México con sus mariachis, sus charros, el tema pues de la ganadería, el caballo, todo esto. Argentina con su dictadura. Colombia pues con los temas de narcotráfico. Sino que contemos historias cotidianas. Eso realmente ya me parece un avance. Y me parece muy remarcable y muy destacable. Yo no entiendo por qué Ricardo Arizala en todas las películas de Argentina. Es como el ego. Pero también hay otra que es muy particular. Que es la Latinoamérica de habla hispana. Ajá. Por supuesto. Porque Brasil es como otra república. Sí, tenemos Brasil y las Guayanas. Guayanas, Belice, Surinam. Eso como que no hiciera parte de toda esta historia. Y tienen como otra cosmogonía distinta. Así es. Pero lo que es el habla hispana. Nosotros Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile. Todo es como bastante similar. Claro. Aquí deberíamos hablar entonces del término hispanoamérica. Que es la que habla español. El hijo de la novia. Una película recomendada también para ver el día de la madre. Para ver con su mamá. Muy linda. Muy bella. Vean.